El programa de asesores holandeses a través de la Cámara de Comercio de Pasto continúa apoyando las pymes de la región. Se busca con el asesoramiento de profesionales que los pequeños y medianos empresarios logren conocer la oferta de exportación, además de procesos técnicos, productivos, de adaptación de productos, embalaje, logística y organización empresarial. Esa asistencia técnica, estamos trabajando en todos los campos, pero la más importante es la agrícola, unos 40% de nuestras misiones van en el campo agrícola, vamos a ir a unos 10% en el campo turístico, pero también industria, comercio, salud, figuran como campos en los que estamos trabajando. Es claro que es una ayuda porque la gente que mandamos nosotros, los expertos, tienen experiencia de más de 30 años en la misma parte de la empresa, entonces es muy importante y tiene bastante experiencia para explicar a los empresarios aquí en Nariño. La comunidad empresarial puede acceder de manera ágil al programa a través de la página web www.pum.nl. Tener por lo menos dos años de construcción, tienen que ser formalmente organizados y tener más de 10 empleados y no superar 250 empleados. La misión tiene que ser algo que sea útil, que da impacto social y que sea una misión que es factible, entonces siempre juzgamos el problema que se quiere atacar como un problema temático que se puede resolver durante el periodo de dos semanas. Allá se puede ver todo lo que hay que hacer, es muy fácil, pedimos un formulario que es muy simple para llenar y este llega a nosotros y lo enviamos. El programa PUM nació hace 40 años a través de expertos holandeses ya jubilados. Las pymes de todo el mundo reciben asesorías, quienes solo deben generar la garantía de estadía del profesional. En el caso de Pasto, 12 empresas se han beneficiado hasta el momento con el programa.